Aquí están tus videos. ¡Gracias, Liam! Uf, ¿por qué los videos están así, chicos? Voy a probarlo. ¡Uf! ¡Están quemados! No me gusta. No puedo comerlo, Liam. ¡Está muy quemado! ¡Adiós! Estoy muy triste. Mmm, tengo mucha hambre, chicos. ¡Oh! ¡El restaurante de Wendy! ¡Guau! Iré allí y pediré algo de comida. ¡Hola, Wendy! ¡Hola, tío John! Bienvenido a mi restaurante en que puedo ayudarte hoy. Déjame ver. Fideos. ¡Ah! Creo que pediré unas patatas fritas, Wendy. ¡Marchando! Por favor, siéntate aquí. ¡Gracias! ¡Teo John! Tus patatas fritas están listas. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Tiene buena pinta, chicos! Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Buen provecho, tío John! ¡Gracias! Las patatas de Wendy son muy buenas. Tal vez haga los fideos buenos también. ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Eh? ¿Qué pasa, tío John? ¿Puedo pedir fideos, por favor? ¡Marchando! ¡Muchas gracias! ¡Wendy! ¿Están los fideos? ¡No! ¡Dame un minuto! ¡Te prepararé un aliño! ¡Bien! ¡Azúcar y salsa de tomate! ¿Eh? ¿Por qué la salsa de tomate es marrón? ¡Oh, no! ¡El ché sirope de chocolate! ¡Me he equivocado! ¡Aaah! ¡Wendy! ¡Esta mi comida tarda mucho! ¡Mmm! ¿Qué hago? ¡Ah! Creo que estos fideos están bien. ¡Da igual! ¡Se los dará el tío John! ¡Aquí están tus fideos, tío John! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Por qué huele a chocolate, Wendy? ¡Lo siento, tío John! ¡Eché sirope de chocolate sin querer! ¡No puede ser, Wendy! ¡No puedo comer fideos con sirope de chocolate! ¡Espérate! ¡Qué asco! ¡No puedo comerlo! ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Tío John! ¡Tío John! ¡Oh! ¡Perdió un cliente! ¡Estoy muy triste! ¡Eh, Wendy! ¿Por qué está tan triste? ¡Hola, tía Lily! ¡Perdió un cliente porque eché sirope de chocolate en los fideos sin querer! ¡No estás triste, Wendy! ¿Puedo pedir algo de comida? ¡Sí! ¿Quieres probar mis fideos? ¡Son los mejores de la ciudad! ¡Clara, Wendy! ¿Me preparas fideos? ¡Sí, por favor! ¡Toma asiento! ¡Vale! ¡Es hora de hacer los mejores fideos! ¡Mientras esperamos, lavaré las verduras! ¡Creo que los fideos están listos! ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué pasó, Wendy? ¡Tus fideos están quemados porque olvidé apagar el fuego! ¡Oh, no! ¡Hoy no es mi día, chicos! ¡Oh, no estás triste, Wendy! ¿Por qué no me haces una hamburguesa? ¡De acuerdo, tía Lily! ¡Marchando! ¡Espero que Wendy haga una buena hamburguesa, chicos! ¡Tu hamburguesa está lista, tía Lily! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esta es la mejor hamburguesa de la ciudad, chicos! ¡Gracias, Wendy! ¡De nada! Mmm, tengo mucha hambre, chicos. No encuentro ningún restaurante. ¡Tío John, tío John! ¿Eh? ¿Qué pasó, tía Lily? Wendy hace muy buena comida. Creo que deberías darle una oportunidad. Hmm, está bien. Le daré otra oportunidad. ¡Tío John, bienvenido de nuevo! ¿Cómo puedo ayudarte? Hmm, se me apetecen unos fideos. ¿Puedes hacerme unos, por favor? ¡Yo también quiero! ¡Vale! Estarán listos en dos horas. ¿Eh? ¿Dos horas? Sí, se tarda mucho tiempo en hacer fideos para dos personas. ¿Eh? ¿Lo puedes hacer más rápido? Se necesita mucho tiempo. ¡Hola, Liam! ¡Hola, Liam! ¡Hola a todos! ¡Liam! ¿Me ayudas a hacer los fideos más rápido? ¡Vale, Wendy! ¡Lean! ¿Puedes lavar el brócoli? ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de comer, chicos! ¡Yo también! Pongo los fideos aquí. Y el resto lo pongo aquí. Un huevo aquí. ¡Guau! Y el otro aquí. Un poco de brócoli aquí. Y el resto aquí. ¡Tu comida está lista! ¡Hala! Los fideos tienen buena pinta, chicos. ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡De nada! Gracias por ver nuestro video. Esperemos que hayáis disfrutado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y adquirir el botón de la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!